Habla Alfredo Mayo, estrella cinematográfica del franquismo que protagonizó Raza. Oficialmente no era el guionista, el guionista era Jaime de Andrade. Pero claro, sería tonto el ocultar que todos sabíamos que el que escribía el guion era Franco. En 1942 se estrena Raza, dirigida por Sainte Heredia y con guion de Jaime de Andrade, aunque unos cuantos años después se descubriría que ese era el seudónimo de Franco. ¿Que de dónde se sacó el caudillo ese nombre? Bueno, pues escuchamos a Pilar Franco, hermana del dictador. Pues de que nosotros descendemos de línea directa de los condes de Andrade. El film es un proyecto muy personal de Franco, sacado de uno de los pocos libros que escribió y cuyo objetivo era lanzar al gran público sus bases ideológicas. ¿Queréis conocerlas? Además, con su obra pasa algo curioso. A diferencia de otros dictadores que escribieron las bases de su pensamiento en forma de ensayo, Franco se hace eco de la fórmula de Pérez Galdós con sus episodios nacionales y realiza una novela. Eso le permitía una adaptación más fácil del mundo literario al cinematográfico porque al fin y al cabo el dictador dejó su ideología a través de una historia. Una que habla de la rivalidad entre dos hermanos y que aparte tiene un toque autobiográfico. Os cuento. La película arranca en 1898 durante la guerra de Cuba. Lo primero nos presenta a la familia Andrade, que está compuesta por tres hermanos y una hermana que esperan la vuelta de su padre destinado en el frente. Cuando el militar llega nos encontramos con esta escena. Y la patria nos pidió al más valiente. La dirgen se lo llevó. Raza está cargada de ideología franquista donde destaca el sacrificio a la patria, el militarismo, el nacionalismo y el honor. Pero volviendo con el argumento. Con la llegada del padre se descubre que los Andrade provienen de un linaje familiar y que el abuelo de los niños ya estuvo en la batalla de Trafalgar dando su vida por España. Al poco de volver este señor es llamado otra vez a filas y en esta segunda ocasión ya no volverá más. Pasan los años y los niños crecen. La mayor se casa y sus hermanos toman rumbos diferentes. Uno en la vida castrense haciéndose militar. El otro mantiene su vida como ciudadano y se mete en política. La relación entre ellos no es buena pero más o menos se soportan porque son hermanos. Total, que estalla la guerra civil y los dos caen en el bando republicano. José el militar se disfraza de miliciano para cruzar a las líneas franquistas pero es disparado por uno de los que serían sus compañeros y llevado a la enfermería de los republicanos. Allí se le cae una carta y se descubre que es un espía que quería cruzar la línea para desertar por lo que es condenado a muerte. Su hermano el rojillo no impide la ejecución pese a tener la oportunidad de hacerlo ya que durante la guerra ocupaba un cargo relevante. Finalmente José es fusilado con tan mala suerte o bueno con tan buena suerte para él que no lo rematan y malherido es salvado por una mujer. A la vez que sucede esto el pequeño de los hermanos que se había metido a Freile es víctima del saqueo y de la quema de un convento por parte de los republicanos para finalmente ser ejecutado en la orilla del mar. Una vez que José se recuperó de sus heridas por cierto atendido por un médico republicano que ayuda a fascistas para purgar su pasado progre bueno pues cuando el militar y protagonista de esta obra se siente mejor decide volver al frente esta vez por fin en el lado en el que él cree, el franquista. Por eso viaja hasta Bilbao para llegar a primera línea de combate allí se encuentra con su primo Luis. Este está con una crisis gigantesca porque echa de menos a su familia y ya no quiere hacer la guerra. Como contraparte a esa imagen del franquista débil aparece al poco en otra escena un hombre que quiere entrar a luchar justo porque echa de menos a su familia. Es importante como durante toda la peli encontraréis esa figura de contrapeso el buen fascista y el que no es capaz de estar a la altura de las exigencias. Estas situaciones sirven para crear una especie de brújula moral con la que se guía al espectador. De corazón la película apesta a pensamiento tradicionalista y militar, a sacrificio, a disciplina, a patria, honor, a religión y a familia. Joder si parece un canal de YouTube de hoy. Y bueno y si así de primeras no estáis muy de acuerdo conmigo podéis dejar la palabra sacrificio, disciplina, cambiar patria pues yo que sé por identidad nacional, por Europa, religión por valores cristianos y familia por estar en contra de todo este movimiento LGTB. Y bueno ahora ya sí cuadra mucho mejor ¿verdad? Y es que puede que raza nos parezca muy casposa pero con un poquito de maquillaje la mona se ha vestido de seda. Pero volvamos con la película. Mirad, los principales personajes de la familia Churruca se relacionan con los principales arquetipos del franquismo. José Churruca representa la importancia de los militares para el estado. Su hermano representa el estereotipo del enemigo. Individualista, socialista y centrado más en lo suyo que en los problemas de España. Además desde niño ella muestra un fuerte interés por el dinero y no por el honor. Y luego quedaría el tercer hermano y yo que sé, que se metiese a cura no fue casualidad. Ya que gracias a él se mostraba el sacrificio por Dios, la importancia de la iglesia y de los valores tradicionales. Y por último está Isabel que cumple el rol de la buena mujer, la anclada en los valores conservadores. Casarse y cuidar de su casa. Pero aparte de lo ideológico, que es obvio ya que estamos delante de una obra de propaganda, hay algo biográfico y personal en el guión de raza que es digno de señalar. Franco aprovechó esa historia para hablar de su familia y de sí mismo. El protagonista del metraje es una especie de alter ego del propio dictador. Y el hermano, político, liberal y nada patriota, se parece demasiado a su hermano. De hecho puede que esto sorprenda, pero el menor de los Franco era una figura bastante reconocida dentro de los círculos izquierdistas. E incluso llegó a convertirse en una especie de héroe nacional. Fue la primera persona que atravesó el Atlántico Sur con escalas, en un vuelo que duró alrededor de 51 horas, dividida en 19 días y 10.270 kilómetros. Por esa hazaña, Gardel le hizo un bolero titulado La Gloria del Águila. Esto que os estoy comentando ocurrió en 1926 cuando iba montado en su avión, el Plus Ultra. Cuatro años después, sobrevoló el Palacio Real con una aeronave cargado de bombas cuyo objetivo era acabar con la vida de Alfonso XIII. Como la plaza de Oriente estaba llena de gente, se echó para atrás y lanzó solo los panfletos que acompañaban a la acción. Vamos, que el tío tenía espíritu revolucionario. Su afición por los aviones le vino de niño, y al igual que su hermano Paquito hizo carrera militar, solo que este se alistó en aviación. Destinado en Melilla, entró en contacto con el mundo árabe. Aprendió el Islam y allí fue bautizado como el Chacal por su fiereza en el combate. Al volver a España entró en contacto con ideas izquierdistas. Y al entrar la república fue nombrado jefe de la aeronáutica española. E incluso nombrado diputado de Esquerra Republicana para Barcelona. ¿Estáis escuchando el combo? Promusulmán, indepe, republicano, con atentados detrás. Vamos, que el generalísimo debía de estar contento con su hermano menor. Uy, 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 y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estalla la guerra civil española. Ramón escribe directamente a Azaña para que le dé instrucciones de dónde incorporarse. Pero el presidente de la república le contesta que ni lo piense, que huya y que evite el conflicto. El pequeño de los Franco, que no resiste el quedarse fuera de combate, se presenta en el cuartel. De los franquistas. ¡Bum, sorpresa! Con el currículum que traía esta no os la veíais venir, eh. Se cambió de bando y empezó a bombardear republicanos. Los motivos del plot twist, inciertos. Unos dicen que fue porque fusilaron a un piloto amigo suyo, que era de derechas. Otro, porque su hermano acababa de ser nombrado generalísimo. Sea como fuere, dio su servicio a los rebeldes. Y esperad que la cosa aún se va a poner mejor. En 1938 cargó su avión con unos mil kilos de explosivos. El destino no se tenía claro. Si puntos estratégicos de Valencia o sobre los futuros exiliados que esperaban en el puerto de Barcelona para ir a Francia. Oh, eso dicen las malas lenguas. Nada confirmado. Para su desgracia no alcanzó su objetivo. Fue alcanzado por una tormenta que lo hundió en el Mediterráneo. Y salía de Mallorca. Sobre esto también hay hipótesis. Se habló de sabotaje tanto por parte de su hermano como de la masonería. Sea como fuere, Franco cuando se enteró de la noticia mencionó que no estaba penado, sino orgulloso, porque su hermano se juntase con el resto de aviadores caídos por la patria. Y respecto a esto hay algo interesante. Resulta curioso que el final del metraje tenga muchas similitudes con la muerte del pequeño de los Franco. En raza se arrepentía de todo el mal causado por ser izquierdista y traicionaba al bando republicano, con lo que ello conllevaba sufrir un destino fatal. Pues algo así, ¿no? Habéis visto qué pasa en la vida real. Sea como fuere, para el generalísimo, en ambos casos la muerte se presenta como una manera de redimirse y de eximir la corrupción ideológica. Joder, cuánto nacionalcatolicismo hay aquí si parece Jesús salvándonos de nuestros pecados. Solo que se está salvando a sí mismo de ser un rojo de mierda. Pero, ojo, que no es el único personaje real que aparece retratado en esta historia. Aparte de la hermana del generalísimo, claro. Se trata de Juan March, el empresario que financió el golpe de estado franquista. Él pagó el avión que trasladó a Franco desde las Canarias a Marruecos para dar el golpe, el famoso Dragon Rapid. El favor se lo devolvió entregándole la canadiense, es decir, la empresa eléctrica de Cataluña. ¿Y por qué? Bueno, pues no solo por cosa del dragón. Durante el conflicto se estima que March puso a disposición del franquismo 600 millones de pesetas. Bueno, aún así salió rentable la inversión. Pese a ser un empresario a fin al régimen, es curioso que en la película lo muestran como más interesado por sus negocios que por su ideología. Y es que al final el franquismo comulgaba muy poco con las ideas liberales. De hecho se le muestra como un personaje que deja de lado valores como la patria pensando en el beneficio propio. Alrededor del metraje de raza hay muchas anécdotas que vale la pena recuperar. La que más os puede sorprender es que el franquismo censuró al propio Franco. Pero no por los motivos que solían tener los censores del régimen que se centraban en velar por la moral y la pureza ideológica, sino por todo lo contrario, por pasarse de fascista. Es muy what the fuck, ¿eh? Y aunque os suene perturbador, tiene una razón histórica. Raza se rodó en 1941, en el medio de la Segunda Guerra Mundial y en un momento de la campaña en la que la guerra se decantaba del lado alemán. Por lo que la película tiene varios guiños al nacionalsocialismo, con sus saludos a la romana, menciones a la falange y una dura crítica a la masonería y al pensamiento liberal. Uff, el tema es que nueve años después la situación política era radicalmente distinta. Para empezar los enemigos habían ganado la guerra y para continuar el plan Marshall se había puesto en marcha en 1948. Para quien no conozca en qué consiste este plan, era una maniobra política que consistió en inyectar dinero de los Estados Unidos a Europa para así ganar la simpatía de las potencias implicadas en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, con la guerra fría de por medio era una manera de alejar a Europa de la órbita soviética. Franco realmente tenía esperanzas en que le salpicase algo de la ayuda estadounidense, porque para empezar no había participado directamente en la Segunda Gran Guerra, así que tampoco habían sido enemigos. Y por otro lado, y más importante, estates y franquismo compartían un odio visceral hacia los comunistas. A eso hay que sumar que España, geoestratégicamente, está muy bien situada. Es la entrada al Mediterráneo. De hecho, los ingresos lo saben, por eso tienen Gibraltar. Una peli como raza, guionizada por el caudillo, no era precisamente la mejor carta de presentación para llevarse la ayuda. Por lo que pensaron en restaurarla para resincronizar el audio, resonorizar, meterle efectos especiales, vamos, la excusa ideal para pegarle el tijeretazo y cortar 6 minutos, donde se eliminaron las referencias a la masonería, las secuencias donde levantaban la zarpa, suprimieron los comentarios contra los estates y le cambiaron el nombre de raza por espíritu de una raza. Y bueno, y aparte de eliminar escenas, volvieron a grabar cachitos de audio para que no se notase nada raro. Para evitar cualquier tipo de problema y que se supiese sobre los cambios, eliminaron todas las copias de la primera versión, así nadie podía compararlas. Y lo hicieron bien, porque la original se dio por perdida. Pero, mmm, yo os he enseñado parte de lo censurado, así que en algún sitio estará. Bueno, pues continúo con la historia del rollo de metraje. En 1993, la Filmoteca Española encontró una copia superviviente en un cine ambulante, solo que la copia estaba muy dañada e incompleta. Dos años después, en el 95 apareció otra, y esta sí estaba completa y en buen estado. De hecho, había sobrevivido en la zona oriental, lejos del alcance del franquismo. ¿Cómo llegó ahí? Pues fue la única copia que salió del país. Y es que raza fue mostrada en 1942 a las autoridades del Tercer Reich. ¿Os imagináis al Führer con palomitas comentándola todo troll en plan de, pues vaya puta mierda? En fin, que cuando terminó la guerra la cinta de casualidad cayó en manos soviéticas y estos la conservaron. Y en ese año 95 se la devolvieron a los españoles. Así que, finalmente, la Filmoteca Española publicó un DVD con las dos versiones en el año 2002, de ahí saqué las imágenes que visteis. Además de en Berlín, en el extranjero, no se estrenó en demasiados sitios dentro de España. No fue un gran éxito de taquilla que se perpetuase en el cine durante semanas, sino que se proyectó para unos pocos afortunados de la élite política. Y que, por supuesto, abarrotaron la sala. Madrid, Barcelona y Sevilla tuvieron la suerte de presentarla. De hecho, España en 1942 no estaba para tiempo libre, cines y tonterías. Apenas habían pasado tres años desde que se había terminado la guerra y la reconstrucción del país fue realmente lenta. Así que poco ocio. Aunque eso no quitó para que realmente hiciesen una auténtica superproducción. El presupuesto fue de más de un millón y medio de pesetas, haciendo de ella la peli más cara de la época. Utilizaron más de 50 decorados, 1500 extras y 500 trajes de época. Vamos, que como todo dictador había un megalómano dentro de él. El elegido para hacerla fue Sainte Heredia, primo de Primo de Rivera. Vamos, todo un primazo. Bueno, pues este, junto a Franco, se sentó para redactar una adaptación de la segunda novela que había escrito el dictador. Antes ya había firmado una titulada Actas de Marruecos, donde contaba sus experiencias en África. Pero esto era otra historia diferente. El caudillo planteó raza como su gran obra, en la que, al igual que habían hecho otros dictadores, soltar su ideología. Aunque, ya os dije antes, hay algo que le distingue del resto. Este fue el único que vio en el cine una herramienta ideal para difundir las ideas de su libro. Tanto en la novela como en el largometraje se desarrollaban pensamientos relacionados al militarismo, al honor, a la familia, al valor de la religión, a su anticomunismo y a la exaltación del sacrificio por la patria. En definitiva, tradición. Y bueno, ¿cómo se descubrió que la película era de Franco? Pues realmente, durante muchos años había corrido el rumor de que Jaime de Andrade era Francisco Franco. Pero... El misterio se desveló en 1964, cuando el caudillo pidió su ingreso en la SGAE. Y ahora os traigo algo bueno. Escuchad esta frase. La masonería es la dueña del parlamento. 180 diputados masones reciben órdenes del extranjero. Tal vez no os diga demasiado. Bien, pues esta es una idea muy recurrente en la primera parte del Main Camp, cuando el Führer analiza la causa de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Vamos, que lo que tenemos aquí es ideología nazi. El alemán lo achaca principalmente a que los izquierdistas masones y los judíos no dejaron que los militares desplegasen todo su potencial. Ellos se entrometieron porque querían lo peor para Alemania. Y atenta, Peña, que esto es muy importante y probablemente sea la mítica chorrada que contéis a vuestro grupo de colegas. Estáis frente a una de las primeras teorías de la conspiración de la historia de la modernidad, sacada del horno de la extrema derecha para generar odio y miedo. ¡Guau, qué sorpresa! De hecho, el objetivo es el de siempre, dividir a la sociedad y presentarse como unos salvadores. Por si os interesa el nombre, que sé que más de uno va a parar el vídeo y va a ir a buscar si todo esto es cierto, se conoce como la teoría de la puñalada en la espalda. Que no me quiero meter mucho en esto, que luego abajo me lloran todos los chavales que tienen menos de 23 años que son unos cerdos. Pero la extrema derecha y las teorías de la conspiración son muy buenas aliadas. Y es que las dos se alimentan del mismo tipo de personalidades y aplican estrategias muy parecidas. Ambas señalarán a una minoría, real o inventada, y le atribuirán la responsabilidad de todos los males. Así, las teorías de la conspiración pueden ser permeables a las ideas xenófobas, racistas o de odio ideológico. ¿Qué es más posible? ¿Que la sirenita sea negra por marketing y porque Disney lleva unos años intentándose quitar el estigma de empresa conservadora? ¿O porque hay una conspiración buah que quiere acabar con la identidad blanca de los cuentos populares? ¿Qué chorrada es esta? Creo no equivocarme si os digo que la principal fábrica de conspiraciones y de conspiranoicos lleva el sello de la alt-right y se difunde a través del meme. Bueno, ¿habéis escuchado hablar de Urabia? Bueno, pues esto vendría a ser que existe un plan judeo-masón para llevar los refugiados árabes a Europa y que dentro de 50 años los europeos sean una minoría y así poco a poco hacer desaparecer la identidad europea blanca. Joder, quedaros con ese pequeño detalle lingüístico. El concepto por raza lleva demasiadas red flag entre los normies. Otro concepto que también hay que apuntar. Pero el de la identidad entra sin vaselina. Escucharéis muchos discursos hablando de esa pérdida de identidad occidental y bla bla bla. Bueno, pues haced el ejercicio de sustituirlo por raza. Si cuadra, estáis delante de un discurso de odio. Lo mismo con la incorporación del movimiento LGTB a la cultura mainstream. Es otro plan judeo-masón progre para acabar con la fertilidad en Occidente. Aunque realmente va de defender unos valores conservadores de la familia cristiana. Y esto, por cierto, es complementario con lo anterior. Otro enemigo fantasma de esa extrema derecha es el comunismo. Mirad, características del comunismo son, y yo no lo soy, pero me las sé, la nacionalización de los medios de producción, la planificación económica centralizada, una lucha contra el imperialismo y el modelo empresarial, la recuperación de los recursos naturales de las manos privadas y por si alguien me dice, hostia, eso es frente obrero. Pues os voy a decir una característica del comunismo que es muy importante y es su carácter internacionalista. Obreros del mundo uníos. No obreros del mundo uníos menos si eres árabe. ¿Eh, pequeño cowboy? Bueno, pues ningún partido político de izquierdas que entre en el juego por el poder tendrá nada de eso en sus programas. De hecho, han resucitado al comunismo cuando no hay ni una sola agrupación comunista fuerte ni ideología comunista en las calles. Vamos, que es un desfase, que es que hasta los movimientos sociales rechazan el comunismo. Y si no, preguntadles a los chilenos o a la gente de Madrid hace 10 años cuando hicieron sus revolus y tenían algo de identidad comunista. ¿Qué se pretende con esto? Bueno, pues buscar un enemigo común y aglutinar a la mayor gente posible en sus filas. El miedo es poderoso y hace que no analices con frialdad las cosas. Y lo siento mucho, pero la extrema derecha es patria, honor, raza y otros valores que no se sostienen en la razón, sino en el tradicionalismo. Bueno, pues ha dado de sí la frasecita, ¿no? Este sábado estrenamos la película de animación en 80 sitios. Que eso ya es épico, pero lo es más, estrenar una peli que aún no tiene nombre. Creo que es la primera vez que pasa en la historia del cine. Si quieres participar de este hito surrealista, pásate por la web Generación Maldita y ojea los espacios donde se hará. Ahora voy a conectar en directo por aquí para hablar un rato sobre este vídeo que imagino que habrá escocido y sobre todo lo relacionado al estreno y al festi que vienen unos días. Así que no os marchéis que ahora entro por aquí. En 5 minutos en directo.